Hasta Huabairo, San Antón y Quesada llegaron los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular por el municipio de Cienfuegos. En un intercambio de criterios con los pobladores, los nominados conocieron los problemas de cada localidad. El abasto de agua de manera regular, la asistencia médica permanente y el transporte constituyen elementos definitorios de la calidad de vida de los habitantes en estas comunidades rurales. El presidente de recursos hidráulicos y del resto de los compañeros que están haciendo todas las gestiones para poder montar una bomba que permita, en tanto llega la importación que estaba planificada para el segundo semestre, tener una alternativa que garantice no solamente Huabairo sino Lagunilla, la Josefa y al mismo tiempo que el caudal que reciba el tanque de cada uno para una mayor capacidad en el abasto a la ciudad se pueda mejorar. El recorrido por Huabairo, la única comunidad rural del Consejo Popular Pepito Tey en el municipio de Cienfuegos, incluyó la visita a varios hogares, casos vulnerables de la zona y las obras de ampliación y restauración del cementerio de la localidad. San Antón, por su parte, cuenta actualmente con casi 800 electores para el próximo 26 de marzo. Con un alto porcentaje de envejecimiento poblacional, la comunidad de Quesada se encuentra en la habilitación de un nuevo local para la asistencia médica. Los candidatos a diputados refirieron una vez más sobre la importancia de establecer un diseño estructural que permita la atención a los núcleos poblacionales rurales. Hay que hacer un programa aquí para resolver un grupo de asuntos. Yo creo que más que ponernos aquí a discutir ahora solo la bodega o el círculo, hay que hacer una propuesta que hay que discutir aquí con ustedes, que son los que viven aquí. El contacto directo entre los nominados a la décima legislatura del Parlamento y los pobladores constituye parte de la transparencia distinta. El objetivo del proceso electoral cubano. Roxana Martínez, Notis Sur.